Que se titula Doctora de la Sanfria Para las doctoras de amor Si se las van a cantar Si no se las van a cantar Y dice así Doctora necesito que me atienta Quiero contar de un dilema Referencia al corazón Hoy me ha dejado una mujer traicionera Con mi vida y sin riega Soy un barco sin temor Doctora necesito que me atienta Quiero contar de un dilema Referencia al corazón Hoy me ha dejado una mujer traicionera Ando sin fila y sin riega Soy un barco sin temor Pero dígame usted Si este sueño va a decir ¿Cómo se va a cantar? Necesito el tratamiento Que me la puede quitar Me sigue la corriente O arranjo que va a matar Y me dice Si existe un piloto Para curar este mal Recépteme ya doctora Que el corazón Que el corazón me abrieron Te para en paz Utiliza tus edificios Que yo me voy a inspirar Con mi cuantrico sonoro Y un lejos sentimentales Por culpa de ustedes mujeres En San Félix Me voy a quemar Y que la banda sea tan bonita Tan alegre Tan parrandela Y en las manos Por culpa de ustedes Es que estamos así enamorados Viviendo canción Dedicándole tantas cosas Por culpa de ustedes Quiero mandar un saludo A Marlis A Marlis A Marlis A Marlis Amador 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 Que el corazón fue herida No haya cicatrización Perdóneme usted Sé que su mano Entiende mi situación Hágame una resonancia Revise mi corazón Que ya no puedo ni duermo Vaya mi respiración Y cuanto más la recuerdo Se me baja la tensión Y gracias a usted doctora Doctora, mi amiga Y gracias por su intención Voy a borrar este guayabo Con muchísimo valor Si el agua ardiente No pudo Aliviarme este dolor Aquí en este pueblo De Guayana San Félix Conocí a mi gran amor Fíjense ustedes Que contrariedad Esa mujer A la que un día Yo le he escribido Esta canción Y un día me dijo No, aliviarme Yo no puedo seguir Cantando el palaceto Con usted Esos amoros Con usted Son muy peligrosos Usted se la pasa Cantando el lunes Marte El viento El nueve El viento Y cuando me extiende a mí Yo le digo Dios me puso Ese don a mí Para que estuviera cantando Para que estuviera trabajando Para que estuviera Conseguiéndola aquí Las tasas del pueblo O sea Que todos esos momentos Tan bonitos Tan gratos Que vivimos juntos Se perdieron De la noche a la mañana Se perdieron entonces ¿Cuántos de ustedes Aquí Aquí en San Félix ¿Cuántos de ustedes Han dormido amorochados A esos chinchurritos Con sus esposos Con sus parejas Dígan la verdad Dígan la verdad ¿Ah? Y que esté cayendo Un almacerito Así en San Félix Y que la dama Le esté cantando Aquí en la matita La oreja Le esté cantando Y la callata Suenando rap Y que le caiga Chacatán En el otro lado De los pecadores Aquí en donde termina En el bocadero Y pegarte Hay amor Y es lo que ilumina En el corazón Pero ella dijo Que se agotó tu tiempo Y se agotó tu tiempo Prende la atención A toda esa persona Que le gusta La oreja de los pecadores Y dice así Fue difícil olvidarte De la oreja de Bolívar Mujeres hay por montones Con bonitos sentimientos Esperando a que este negro Le dé el calor De la oreja de su cuerpo Por egoísta y mamada Te irás con los tres boshechos Al no valorar al hombre Que te entregó por completo Una vida sin reserva Con el único argumento El de amarte Y respetarte En fin En fin Fuerín Chao Goodbye En fin Se agota tu tiempo Que te vaya bonito Que te vaya bien Que yo me quedo Aquí en la fe Y en el pasado Que a lo mejor Me consigo tocar Y me haré ¡Eh! ¡Eh!